Hola, hola amores y bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les traigo un videíto muy distinto ya que se trata de una receta Sí, como lo están oyendo, una receta Se trata de una receta de pizza sin horno Muy rápida y muy fácil Así que si quieren verla, quédense conmigo en este video Suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguno más de los que voy a estar subiendo Primeramente comenzaremos con los ingredientes Para la preparación de la masa estaremos utilizando 500 gramos de harina de todo uso Y 300 mililitros de agua tibia Sal a gusto, en mi caso yo usé una cucharadita y una cucharadita de azúcar 25 gramos de levadura Y 50 mililitros de aceite o manteca Lo primero que haremos es añadir la sal a la harina Y mezclarla muy bien hasta que se integre Luego abrimos un orificio en el centro E iremos añadiendo la azúcar La levadura La levadura El agua tibia Y el aceite Luego comenzamos a integrarlo todo con la harina Hasta donde el utensilio que estemos utilizando nos debe Una vez ya el utensilio no nos permite hacer Vamos a comenzar a amasar con las manos En mi caso estoy pasando un poquito de trabajo porque estoy grabando y haciéndolo al mismo tiempo Pero ustedes por supuesto pueden utilizar las dos manos Cuando hayamos armado ya la masa lo próximo es dejarla reposar aproximadamente de una a dos horas O hasta que nos duplique el tamaño Si desean la pueden tapar Luego de ya pasado este tiempo Vamos a colocar un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo Y vamos a sacar la masa para quitarle el aire Y vamos a amasar un poquito Luego de amasada tomamos nuestros rodillos O si no tienen como en mi caso una botella Y le damos la forma deseada En mi caso yo voy a utilizar un molde rectangular Por eso le di esa forma Esparcimos un pedacito de mantequilla por todo nuestro molde Y esperamos a que se derrite Luego añadimos nuestra masa semi estirada en el molde Y la terminamos de esparecir por todo el molde Una vez ya esté completamente esparcida nuestra masa Comenzaremos a añadir lo que le pondremos por encima En mi caso primeramente le añadí esta salsa de tomate Y lo demás que utilicé solo fue jamón y queso Pero ustedes pueden utilizar lo que deseen Comenzé esparciéndole el jamón por encima Y una vez terminado con este comencé a esparcir el queso Una vez añadido todo lo que desees ponerle La ponemos a fuego medio bajo de 30 a 40 minutos Preferiblemente debes taparla Y solo te queda irlas revisando hasta que esté completamente dorada por debajo Y así es como queda esta deliciosa pizza Gracias por ver el video Y bueno mis amores, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, recuerden dar like, comentar y compartir, espero que les haya servido esta fácil, rápida y muy rica receta y nos vemos en mi próximo video, chao.